La primera lección fue un acercamiento nuevo y moderno a la visión del conjunto que hacen los tres puntos de la historia de la salvación. Insistí en ello, pero partiremos de ese mismo punto para que nos quede claro. Hay una teología, la medieval, que nos ha alcanzado a nosotros, que es la teología de hacer la salvación por bloques o por programas excesivos de Dios. Dios crea y una vez que ha creado, habría terminado su tarea, tal como parece que indica, superficialmente leído, el primer capítulo del Génesis. Dios trabajó durante seis días y el séptimo descansó. Este descanso del Señor parece que coincidiría con esta vertical. Dios trabaja durante seis días y al final descansa. Y este actual sería el momento del descanso de Dios. Y aquí habría terminado la grande aventura de la creación, que una vez más, repito, no es una creación, en la cual Dios arroje algo fuera de sí. Eso es fundamental que lo entendamos para la lección de hoy. Cuando Dios crea, no arroja nada fuera de sí. Porque si arrojara a Dios algo fuera de sí, lo arrojaría a la aniquilación. Fuera de Dios no subsiste nada, nada. Si no, no entendemos a Dios. Como veremos más adelante algunas nociones también nuevas de Dios, esto nos ayudará luego a acabar de entender, pero de momento lo dejamos indicado solamente. Dios es el ser, el único ser, univoco, único existente. Por tanto, todas las cosas que son, son en Dios. Dios es el ser de las cosas. Todo aquello que no fuera en Dios, eso sería pura filosofía y especulación, todo aquello que no fuera en Dios, no es que sería sin Dios, es que no sería. Ser sin Dios es no ser. Dios es el ser, univoco, además. Por tanto, cualquier cosa que tiene ser, de lejos o de cerca, es igual. Un ser lejano, por decirlo así, sería una piedra, por ejemplo, pero lo que tiene de ser la piedra es Dios. Y un ser más cercano, como podría ser el hombre y la inteligencia y el amor, es ser más cercano, pues es más Dios, por decirlo así. Dios es univoco. Por tanto, aquel que entendiera que la creación de Dios es algo adestra de Dios, como se decía en la Edad Media, y se decía bien porque era en otro contexto, que es algo que Dios vomita fuera de sí, este no entendería la creación, porque ya partiría de una herejía. Entonces, puede suceder que Dios esté aquí y que Dios vomite algo fuera de sí y que lo vomitado por Dios subsistiera fuera de Dios. Esto es una herejía, porque estás diciendo que algo puede subsistir fuera de Dios. Y no entendemos así a Dios, además es la definición de Dios. Partamos de ella porque hay que partir de algo, de un soporte que nos ayude a soportarnos y a caminar. Así pues, la creación que Dios realiza en el tiempo y el modo que sea para nosotros durante miles de millones de años, la creación empieza a rodar y a caminar. En un momento dado parece que Dios, como hacen las mitologías, se volvería un Deus ociosus y se replegaría Él en un reposo definitivo en el cielo, en su Olimpo, y la creación, por su cuenta, después de la desaparición, del retiro o descanso de Dios, la creación, en un ir y venir incesante, quizá incluso circular, como decían los griegos, se está moviendo ella misma, sin una meta muy determinada. Esto ya es otro tema que hemos de ver hoy. La creación se mueve, es un torbellino lanzado por Dios y se va moviendo. Esta inteligencia de la creación sería completamente equivocada porque este movimiento está fuera de todo sitio, desde luego fuera de toda revelación cristiana. La creación continúa no precisamente en una forma de incesante ir y venir o de un círculo sin fin, el eterno retorno, sino que la creación en el descanso por Dios continúa en línea de historia, por tanto, la del cero de la historia al uno o al dos o al tres, continúa en la historia y inaugura ella misma una segunda situación, que es la dos, que se llama la encarnación, tal como vimos ya. Y esta encarnación tampoco debe entenderse como un cuadro separado de este. Digo que la teología nos ha presentado las cosas así. La creación funcionaba por su cuenta, en un momento dado funcionó mal y Dios, que no había previsto este punto, lo metió en su programa y dijo, bueno, pues ya que esto se ha roto, lo vamos a curar o vamos a coser el roto con una solución in extremis que es la encarnación. Pero notemos bien, según estos cuadros, que son estancos, no se comunican, según estos cuadros resultaría que la encarnación es súbdita de la creación. La creación no apuntaba para nada a la encarnación, ni estaba prevista siquiera. Y cuando viene la encarnación, viene no porque ha de venir, sino porque esto no ha funcionado. Si esto hubiese funcionado, no se habría dado la encarnación. Como ven, son compartimentos estancos, no se comunican. Más, todavía, luego tenemos el número tres, parece que la historia continúa, también cerrado, que se llama la salvación o la escatología o la consumación. Las palabras, ahora, por hoy, ya no tienen importancia porque ya las tenemos explicadas. La salvación, en este tres, cerrado, también sería algo que cada uno procura por su cuenta y que procura procurándola. ¿Cómo se salva uno? Queriéndose salvar. Ya la hemos metido aquí dentro. El hombrecito se salva aquí. Y, por tanto, cuanto más ignora esto y esto, mejor se salva porque está en su campo propio de salvación. Esa sería la consecuencia. Todo lo que digo son disparates, ¿eh? Todo lo que digo son disparates. A veces sin querer incluso. Esta es la situación que solemos tener y que tienen muchos cristianos y que no se puede tener porque ya está, ya es rayana con la herejía. Esto es una barbaridad. Entender las cosas como situaciones hechas. Está contra toda la teología. Una de las grandes cosas que tiene la teología actual es que se ha hecho temporal, es sucesiva. Y, por tanto, dicho los disparates y pintados, ahora vamos a poner la conclusión del otro día. La creación no es que se mueve en un zigzag interminable o en un círculo cerrado de eterno retorno, sino que la creación, toda ella, está engendrando el número dos. Por tanto, la creación, cuando Dios la hace, la hace ya en vistas al número dos. Toda la creación apunta a la encarnación. Y de tal manera es así que, como ya nos decía San Pablo, si Cristo no hubiese tenido que venir, ni la creación habría empezado. Todo se hizo, esta es la creación, hacerse, lo expliqué, hacer es la creación, todo se hizo en él, por él y para él. Y sin él no se hizo nada de cuánto se hizo. Si él no hubiese tenido que venir, no habría habido creación siquiera. Con lo cual, la creación se ilumina. Porque le preguntamos, ¿dónde camina la creación? ¿Cuál es la meta y fin de la creación? La encarnación. Lo cual es una maravilla. Lo cual es una maravilla. La meta y fin de la creación es la encarnación. Y de hecho, cuando Dios se encarna, cuando Dios viene a vivir entre nosotros, se encarna en el campo de la creación. Toma un hombre, hijo de hombre, hijo de María, Jesucristo, y lo hace Dios. O el hijo de Dios, la segunda persona, se encarna en un ser hombre, en un hombre que proviene de la creación. Luego la creación se concentra en un hombre que luego será la humanidad entera y da la encarnación. Esta situación también camina, pero tampoco camina en forma de zigzag interminable como fuera la creación antes, ni en forma de un círculo condenado a morderse la cola eternamente, sino que esta creación también, esta encarnación también es abierta. ¿Y para qué se encarnó? Y como esto es nuestro ejemplo y nuestra situación, preguntemos en presente, ¿y para qué estamos encarnados? ¿Para qué tanto esfuerzo de humanidad como estamos padeciendo o gozando? La misma pregunta y la misma respuesta. ¿Para qué la creación? Para la encarnación. Todo se hizo para que Él viniera y Él en este momento soy yo. Todo se hizo para que Él viniera. Bueno, y una vez venido, ¿qué? Todo se hizo, toda la encarnación con la creación se hizo para que todo llegara a la consumación o la salvación. Luego, el tres es la explicación del dos y el dos es la explicación del uno. Las tres cosas deben leerse continuadas. La creación camina hacia la encarnación y la encarnación camina hacia la salvación. Todo esto querido directamente por Dios y ahora entramos en el tema de hoy. Todo esto querido directamente por Dios. Fíjense que si no es querido todo se rompe. Dios crea y termina su aventura. Y luego, ya no quería más, Dios se quedó muy satisfecho después de la creación. Y como veremos ahora, encima de satisfecho, Dios juzga su creación. Se la mira bien, dice el Génesis. Y cuando la tiene bien compuesta, dice, et vidit Deus cotes et bonum. Y Dios vio que era muy buena. Eso para aquellos que tienen sus dudas de la creación. La creación es magnífica. Leibniz decía, la mejor posible, eso no lo cree nadie. La mejor posible en cuanto utzik, no lo cree nadie. Ahora, la mejor posible en cuanto sucesión, sí que lo es. Sí. ¿Cómo? Y el mal del hombre y el... Eso. Es que si no hubiera posibilidad de mal y de duda, no habría encarnación y la encarnación sería solamente un reflejo lejano de la creación y la salvación sería sencillamente una grúa que nos pilla por los pelos y nos pone en la eternidad. Y la grúa no existe. La eternidad la hago yo. Por tanto, otra vez la sucesión es que para salvarse, como diré hoy, hay que mirar para atrás o para adelante, esto más bien para adelante, pero en la pintura que tenemos para atrás. La salvación se hace en y se hace en. Volvamos pues al tema y digamos lo que ya es la lección de hoy. La creación y la encarnación y la salvación, las tres son solidarias, van in solidum, las tres funcionan conjuntamente. No es que Dios terminó la creación, se quedó muy satisfecho y encima vio que era buena la creación y se terminó todo. Pero luego, un cataclismo humano obligó a Dios que no tenía pensado nada a salirse con esta. Bien, ya lo tenemos. Y una vez que terminó esto, pues, debía terminar, debía terminar, ya está. Y muchos lo creen así, muchos creen que Jesucristo vino y que aquí se termina, porque mucha condición humana se pierde por ahí, por tanto, la salvación no funciona demasiado. La encarnación, todo lo que está pasando en el cuerpo de Cristo, que somos los humanos, más Cristo en persona, todo lo que está pasando pasa para la salvación. Por tanto, no es que Dios se vio obligado a hacer la encarnación, terminada la cual, otra vez quedó satisfecho y dijo, lo hemos hecho bien, ha salido bien el niño, ha funcionado muy bien. No pensaba en más. Tampoco es verdad, ya pensaba en la salvación. La salvación, por tanto, es querida desde la encarnación y desde la creación. No olvidemos esta sucesión, porque entonces vemos que si hay sucesión, la pregunta sobre la historia empezó la aventura hace millones de años y nos lleva a la respuesta concreta, concreta quiere decir en detalle, no la sabemos, pero la respuesta total sí la sabemos y no hay duda ninguna. Si hubiera compartimentos estancos, no, la creación se terminó y se terminó y aquí está medio titubeante y la encarnación se terminó y aquí está más bien fracasada que triunfada porque más bien somos pocos los que creemos en Cristo, más bien fracasada y la salvación, pues aquí está como una cosa que se nos brinda a los buenos que siempre somos nosotros y que nos salvamos, pero no hay, más bien se condena la gente, como decía Calvino, no solamente se condena sino que está previsto que se condene, Cristo no murió por todos, murió solamente por los que se van a salvar, como era buen predicador, tenía buenas palabras, no vas a creer, decía él, que Cristo muere, derrama su sangre por los pecadores y estos malgastan la sangre y se van al infierno, es que la sangre de Cristo no les ha tocado, pues después de ser tocado se salvarían, luego Cristo solamente murió por los que se salvan, tan claro, es el calvinismo, como la salvación funciona por su cuenta, como la encarnación por su cuenta y la creación por su cuenta. Aquellos cristianos que no han logrado cazar los tres números se pierden por ahí o se pierden en un calvinismo o a veces en un agustinismo, bueno, agustinismo sería mejor jansenismo estéril y hay que tener mucho cuidado, todo depende de que esto se acepte como hoy ya es doctrina desde hace pocos años, que se acepte todo esto como una sucesión, esta línea. Le preguntamos a la historia ¿y a dónde camina la historia? Pues camina a la salvación, lo que San Pablo llamaba anakefalaiosis, la recapitulación, todo se recapitula, todo se condensa y concentra en un punto que es la salvación, o sea que no sabemos concretamente lo que significa, también lo veremos hoy, la salvación, pero sabemos que la creación una vez puesta en marcha camina a la salvación y en su camino hacia la salvación crea la creación, crea la encarnación, encarnación que crea la salvación. Luego, la línea es muy clara, no se puede hablar de una meta perdida o de que el hombre no tiene destino ninguno, justamente entendida la creación de forma dinámica, esto empezó para lograr una meta, ya tenemos la explicación, cuando se ponen feas las cosas es cuando las cortamos, la creación tiene sentido en sí, esto podría haber sido una creación sin encarnación, como decimos tantas veces y funcionaría muy bien, entonces esta línea no respondería, la creación termina en sí y por lo que vemos pues termina bastante mal, y aquí que el pesimismo es posible, ahora cuando tú ves que la creación a través de muchas revueltas y muchos meandros da en la encarnación y esta a través de muchos titubeos y dudas y sofocos al final da en la salvación, la línea es una respuesta, la historia camina a la salvación, Dios lo creó todo para que todo termine en Dios, Dios es alfa y omega de la creación.